El dominicano también ha desarrollado, esta es la segunda parte del video sobre la psicología del dominicano La sociología del dominicano El dominicano ha desarrollado mucho el que le gusta que le den Últimamente se está haciendo muy común eso Un muy agradable que le den, que el gobierno haga, que otro le dé Se ha hecho muy de moda ahora buscar el dinero fácil, dar cómodo lugar Dinero no importa el fin de donde venga y no debería ser así Y tenemos un ego deportivo muy alto, especialmente en béisbol Porque ganamos el Víctor Clásico Mundial de Béisbol en 2013 Y a pesar de ser un país pequeño, muchos deportes competimos de tú a tú con grandes potencias mundiales En los culturales están muy pobres Aquí, si le hablan de un concierto de la Alfa, no hay donde meter la gente Si le hablan de un concierto de Bad Bunny, pueden poner la boleta a 20 mil pesos Y no hay donde meter la gente Pero si le hablan de la semana de los museos De visitar los sitios históricos y culturales Probablemente la atracción no sea la misma, las bibliotecas están vacías Bueno, hay muchas cosas El meterse a la política o involucrarse en actividades políticas No por el fin de la política que es el de ayudar a los demás Porque la política es una de las ciencias más hermosas Y una de las ocupaciones más hermosas Pero la República Dominicana se ha convertido en una vía para hacerse dinero Todo el que quiera hacerse dinero, fácil, sin tener que forzarse mucho y complicarse mucho Se mete a político o a hacer política Es penoso, pero es una realidad que tenemos también Y... El dominicano no voy a decir que Aragán Porque, por ejemplo, cuando se va al extranjero Trabaja duro y manda mucho dinero De allá para acá para ayudar a sus familias Que llegan 10 mil millones de dólares al año Si el dominicano fuera Aragán, eso no pasara Pero lo que pasa a veces es que el dominicano El salario, los bajos salarios que pagan los empresarios dominicanos Lo desmotivan Lo desmotivan a un punto tal que no quiere trabajar No quiere... Porque entiende que se va a pasar la vida explotado trabajando Al final para nada Ahora, si se va fuera de aquí Y lo ponen a lo que sea y lo que sea hace Porque ya allí sí sabe que va a tener una oportunidad de mejorar económicamente Si se va del país, siempre está pendiente de su familia De quererle ayudar, de volver a su tierra y visitar a su gente Es muy raro dominicano que pase 15, 20 años en el extranjero Y esa llama, hay gente que desde que tiene la primera oportunidad Que están fuera, se tiran para acá Y entonces, eso también es una señal de ese apego De ese sentimiento De esa confraternidad con la familia Que tiene dominicano No es que haya una unidad familiar extrema En este país, hay muchas familias que viven matándose Y viven a los balazos, especialmente si hay una herencia de por medio Perdón Pero si alguien se va afuera Pues siempre trata Una, de mandarle dinero a su familia Dos, de venir a verlos pronto O venir a verlos cada vez que tienen la oportunidad Y tres, de llevarse familiares hacia allá también Para ayudarlos a prosperar económicamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!